Pero un minuto, la palabra el honorario de Juaristia Bounds. Gracias, presidente. Necesitamos desarrollar un modelo económico ecológicamente sostenible, lo cual, en mi opinión, supone sentar las bases para una transición real y creíble hacia un modelo económico ecológico. Como medio, por supuesto, para lograr un progreso real, inclusivo para todas las personas, y desde luego no hablo solo del ámbito europeo. Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, hablamos de transformar el actual modelo. Hablamos de justicia social, económica y ambiental. Es decir, de un modelo alternativo muy distinto al actual. Un modelo que debe integrar, a su vez, políticas de movilidad y energía con planificación pública, políticas de ordenación territorial, de consumo y procesos productivos, de gestión de residuos, un nuevo modelo de fiscalidad sobre bases ambientales. Hablamos, en fin, de transformar de raíz el ciclo económico. Como ha apuntado Mary Aquilonen, necesitamos un plan de acción integral y pasos más ambiciosos. Gracias.